Había una vez, un bosque bueno, y nosotros lo asediamos, lo rompimos por completo, incluido su corazón. Un día despertó, y enfurecido se tragó la luz del día y volvió eterna la noche dentro de sí. Cualquiera que atreviera a acercársele, se encontraría con la semilla del odio y sufrimiento que nosotros sembramos en él. El final. Todos somos monstruos. Gracias.